¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, muchas gracias por entrar a este video Por fin voy a reaccionar al disco CRIMJ Me van a ver, iba a decir que lo llamo de remera, pero no tengo remera Hace muy mucho calor, son más de 10 canciones O no, son 10 canciones, más perreo que ya está subiendo en el canal Quiero que si les gusta que haga esto y esta serie y sacar álbums Lo apoyo con un me gusta o con un comentario Porque como digo siempre a mí me da un poco de inseguridad Subir estas cosas, tengo miedo que no las banquen Hago muchas cosas al día, tengo 3 canales de YouTube Hago directos diarios Y tengo miedo de hacer cosas que se han perdido de tiempo Pero ustedes siempre me apoyan con me gusta o simplemente me escriben y me dicen Gracias por reaccionar a los temas Y eso me motiva y me apoya un montón Dicho sea de paso, te recomiendo que vayas a ver el último video que subí en mi canal principal Me hackearon 30 días, acá lo explico todo Y estoy haciendo un montón de videos, reacciones del mundial Y un montón de cosas en mi canal principal donde voy a subir todo lo interesante Y todo lo más importante que tengo Ahí están otros dos canales de YouTube que tengo, claramente también Va a aparecer en mi Instagram en un ratito por acá En el cual aviso todo, malas noticias, buenas noticias Hace poco avisé que me hackearon Hace poco avisé que volví a Twitch Que ahora va a estar mi Twitch ahí apareciendo Hace 30 días que no prendía Así que hoy a las 9 de la noche te espero Pasaste por mi tercer canal de YouTube Que va a estar acá en la descripción En el cual es una video reacción diaria también Si quieren seguirme Todos los links están en la descripción Bien explicadito Así que nada Ayúdame con un me gusta en este video si querés Ayúdame con la suscripción Que estamos tratando de llegar a 10.000 antes de fin de año Y vamos con esta reacción Que en este caso es CRIMJ Las Jordans Uff, what the fuck la animación Bueno, vamos a tener animación divertida Banco Wow, que buena que está Este ritmo va a ser una locura Te doy castigo Que loco que está La animación es increíble Que bueno que es Yo veo que se escucha bajito Y si me pongo la Jordana y me doy contigo Te doy castigo Uff, amigo Que bueno que esté este tema, bro Muy perizo Muy perito también, eh Podría ser Te doy maldito Esta noche si querés yo te doy tu deseo Vamos a adorarle cantar malanteo Devuelve loca con mi palabreo Como el chanteo, también como el amor reo Ey, y te llevo de unos sushi Pa' que después de eso hagamos kushi, kushi Tomando del blue de mamita en un jacuzzi Y pa' ese lo que tú sabes Yo me robo la musi Ey, yo me robo la musi Y te parto ese booty Todo lo que tienes tú sabes que ya lo tuve Se me hizo muy cortito, no Che, arrancamos con toda, boludo Arrancamos con toda Bueno, claramente es mi favorito hasta ahora Pero el primero que escuchamos No, escuché perreo Y perreo también me gusta mucho Pero este A ver, la imagen esta es impecable, eh Muy bueno Bueno gente Se fue de la XRKMJ La Jordan Visualizer Por supuesto Cuando salgan los videoclips Y ustedes me lo piden Y los voy a estar reaccionando Pero bueno La idea de esperar tanto para reaccionar al disco Era justamente que salgan los videoclips Pero no salieron nunca más Así que bueno Los voy a tener porque yo también Los quería escuchar con muchas ansias Quiero saber que opinan aquí en los comentarios Voy a tratar de ser bastante breve Con estas reacciones Porque son muchas Y quiero grabarlas todas con ganas Y llega un momento que grabas tantas reacciones Que te quemas la cabeza Y son más serias las reacciones Entonces quiero escucharlos Opinar Y ir con el otro Te recomiendo el último video Que subí mi canal principal Subí cada tres días Me encantaría que vayas a ver Ya que subo un montón de contenido Estamos creciendo un montón en ese canal también Tienen Mistran por ahí arriba Donde aviso cuando prendo Cuando hago un canal nuevo Cuando subo video Cuando logramos algo Cuando pasa algo negativo Lo que se lo aviso por ahí básicamente También tengo un tercer canal de YouTube Que es el verdecito Que va a estar apareciendo ahí Está acá en los comentarios como todo En la descripción también por supuesto Subo una video reacción diaria ahí Así que si quieren pasarse Son bienvenidos Ya sea Mistran Mi canal principal de YouTube Mi está cerca en YouTube O mi canal de Twitch Que hace poco volví a streamear Después del hackeo Está todo aquí en la descripción Deja tu me gusta En este video así Me apoyas un montón Que es gratis Y más gente le llega a esta reacción Suscribite Así llegamos a 10.000 suscriptores Antes del fin de año Y dejaste un comentario Para que yo traiga una canción Que vos quieras Si hay otra canción que te gusta También dale me gusta Si o si la traigo Muchas gracias por estar acá Nos vemos en la próxima reacción De KMJ Que va a ser en un ratito O mañana Gracias por estar acá Te veo en otra reacción De KMJ O de otro artista Nos vemos mañana En un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir sin